Por favor, piensa en las noches, hay alguien que te piensa que de cuando en cuando llora por las emociones de tus recuerdos, tu sonrisa, solo vivir sin echarte de menos Ay, eso quiero, solo quiero, ya dejé, dejé de escribirte para que me respondas, conozco tus silencios, sé que son silencios Lo que le siguen a mis palabras llenas de amor, tristeza, incomprensión Y seguirán igual, igual, tus silencios hay Y seguirán igual, igual, tus silencios hay Tus silencios hay, tus silencios hay Ay, tu silencio Ay, Nathalie Jacin, tu silencio, qué canción tan sublime, tan hecha como con el alma en la mano Cuéntame, ¿cómo escribes esa canción? ¿Y por qué? Con un gran silencio, un silencio que me hacía ruido Yo lo digo mucho, pero la verdad, yo no sé si se han dado cuenta alguna gente, ustedes, tú Que hay veces que el silencio es tan grande que te hace ruido Entonces, ese mismo silencio yo lo sentí cuando me estaban diciendo muchas cosas hermosas Y la que hizo el silencio ahí fui yo ¡Wow! Fue al revés aquí Fue al revés O sea, tú cantaste, pero quien hizo el dolor lo vivió el otro Exacto, pero espérate, porque yo, la canción se inspiró en eso Pero luego, el silencio me lo dieron a mí O sea, que tú lo hiciste y lo viviste Lo hice y lo viví ¿Por qué? Ambas duelen mucho, porque cuando tú haces un silencio Tú no quieres doler, tú no quieres que le duela a la otra persona Pero por ejemplo, en tu caso, ¿por qué hiciste este silencio? ¿Dejaste de amar o por miedo? Por miedo a decir que no Por miedo a que eso doliera, pero al final es una respuesta igualita Una peor respuesta, porque siempre se queda la intriga y qué pasó y qué yo hice ¿Por qué no me dijo nada y por qué? ¿Y por qué a veces la gente le da tanto miedo decir, ya no te quiero, se me acabó el amor Y te hieren más con ese silencio? Hieren mucho más, estoy segura que hieren mucho más ¿Cuál ha sido la lección aprendida de haberlo provocado y haberlo recibido, tus silencios? Todavía lo sigo aprendiendo, porque creo que eso es algo que tú vas creando, vas mejorando con el tiempo Pero hay que saber decir que no Y no es tan fácil, porque hay que tener pantalones para decir que no Y eso trae consecuencias, y la consecuencia es que te puedan decir de todo Porque cuando tú dueles, hay un rechazo inmediato Y yo no quiero que tú me duelas, entonces te voy a decir de todo Pero eso es una reacción que viene a causa de ese silencio Humana Entonces es preferible tener ese pequeño dolorcito Que tú causas, pero siendo honesta Que no haciéndolo y quedándote callada Entonces, pero eso es algo que yo lo he tenido que aprender toda la vida Porque tú dices que no es una relación Tú no dices que no es una relación y te quedas callada quizás Pero también el trabajo No te gusta algo y no lo dices por miedo a perderlo Sí O una persona que sea tu socio laboral Y no te conviene ya O un familiar que tú respetes mucho Y no quieras decirle que no a algo para no irrespetarlo Para que no se sienta mal Pero el irrespeto no tiene que ver con el no El irrespeto es yo hablarte mentira, en ese sentido Entonces, hay que aprender Hablar Copa en mano, señorita Que estamos despidiendo este espacio nuestro Primero te felicito por tu silencio Porque es una canción Tu voz es realmente sublime Pero esta canción yo siento Como que Nathalie la hizo con el corazón en la mano Mucho Dentro de un profundo silencio En este momento tu corazón está tranquilo ¿Está enamorado o está en silencio? Está tranquilo, enamorado y en silencio Wow Me gusta Eso da paz Y todo al final te da mucha paz Mucha paz Decíamos que ha sido un año complicado Sobre todo para el gremio artístico Entre muchos otros Porque ha sido la clase más afectada Y la clase que más tarde va a volver a retomar la tarima Y la última vez que te vi en tarima Te vi con un Gilberto Santa Rosa Haciendo una colaboración hermosa Hermosísima Y de esa colaboración quedó una amistad bellísima Es rarísimo yo decir No, soy amiga de don Gilberto Santa Rosa Pero sí Haber cantado con Cani también Fue otra belleza para mí O otro sueño Porque yo me veo como fan Ok, tú te ves como fan Pero hablaba yo con Gaby Con mis mujeres al borde el otro día Que decíamos que nosotros vemos en ti una Cani García ¿Por qué a la baladista de calidad dominicana? Que hemos tenido muy buenas Empecemos con una Maridalia Sonia Silvestre, etc. ¿Por qué les da tanto trabajo El paso hacia la internacionalización Y cómo tú te ves en los próximos años Porque nosotras entendemos Que tú eres nuestra Cani O sea, nosotros te vemos brillando fuera Que sé que lo estás haciendo Pero como nivel Dios No, yo quiero llegar ahí también Y estamos trabajando para eso Aunque no nos escuchen Como dicen Estamos trabajando para eso Es un proceso muy grande Es mucho tiempo Pero como yo he dicho Nada bueno se hace rápido Entonces yo estoy tranquila Haciendo música Siguiendo Creciendo las comunidades En México En Colombia En Costa Rica Y todo a través del celular Así que síganme Compártanla Comenten Mándenla a otra gente Descárguenla Ese es el alimento de nosotros Para el 2021 Disco Conciertos Si Dios quiere Ojalá Que sea con gente ¿Alguna colaboración Que quieras hacer pronto? Estoy en eso Estoy en ese proceso ¿Algún urbano ¿Algún urbano? ¿Reguetonero? Ojalá Con uno que tengo en mi cabeza ¿Abierto a todo? Está abierta Bueno es que no es a todo Es que la melodía O sea la música que está detrás De Es muy chula El punching punching ese Te gusta darle para abajo Nathalie A ti te gusta Es la letra Que es el problema Pero bueno Pero hay quienes Pero por ahí va Sí Va por ahí Brindemos A tu salud Nathalie Jacín A la salud de tu familia Que te ha hecho tan bella persona Y que nos recibió Con tanto amor en su casa Gracias Un beso muy especial Para don Miguel Y doña Vilgas Me siento muy honrada De tenerte como amiga Y de como estás creciendo Y bueno Espero que sigas tan aterrizada Y que cuando estés llenando Todos esos estadios No te olvides De que somos Mujeres al Borde Aquí estamos Mi gente Gracias por esta compañía Tan linda En un sábado por la noche Ya en este momento En un minuto Estaremos en nuestro canal De YouTube Mujeres al Borde RD Donde van a disfrutar De esta entrevista Y nos vamos ahora Con el video De tus silencios Que el video Wow Que pieza Disfrútenlo Les queremos Chichi Hay noches En las que no puedo dormir Sintiéndome Mujeres al Borde Ya dejé Dejé de escribirte Para que me respondas A mis palabras Mujeres al Borde Llenas de amor Mujeres al Borde